7 propiedades asombrosas de la calabaza para la salud, cuando pensamos en calabazas es fácil que nos venga a la mente la típica imagen de Johan, con la vela dentro de la calabaza, pero, ¿sabías que la calabaza es uno de los alimentos más beneficiosos que existen? Las calabazas es buena para nuestra salud, ya sea protegiéndonos de diferentes enfermedades, mejorando nuestra calidad de vida o para la piel. Vamos a conocer unos beneficios de la calabaza que quizá no te esperabas. 1. Perder peso, como otras tantas frutas y verduras la calabaza es imprescindible en una dieta para perder peso. Es rica en fibra, lo que reduce el ritmo de la digestión. La consecuencia. Nos sentimos saciados más rato, así que comemos menos. Además aporta pocas calorías, y tiene un elevado porcentaje de agua. 2. Prevención y tratamiento de enfermedades. Otro punto a favor de la calabaza es que nos ayuda a mejorar el sistema inmune, manteniéndonos a salvo de infecciones, virus o enfermedades infecciosas gracias a la vitamina A. La vitamina C hace que nos recuperemos antes de los constipados, y el aceite de calabaza también ayuda en infecciones provocadas por hongos o bacterias. Estas vitaminas son clave en la lucha contra los radicales libres que provocan el cáncer, y el beta caroteno reduce el riesgo de padecer un cáncer de próstata o de pulmón. Hablamos ahora de la importancia de la calabaza para acabar con los parásitos del intestino como la tenia o las lombrices, ya que las pepitas de calabaza ayudan a destruirlos. También hay estudios que entre las propiedades de la calabaza incluyen el tratamiento de la diabetes. La calabaza no solo reduce los niveles de glucosa en sangre, también mejora la tolerancia a esta y hace que el cuerpo genere más insulina de forma natural. 3. Buena para la vista, una de las características de la calabaza es su color naranja. Pues bien, ese rasgo tan identificativo se debe al beta caroteno, que en el cuerpo D se transforma en vitamina A. Esta vitamina ayuda a la rectina en la absorción y procesamiento de la luz, y en una sola taza encontramos un 200% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A. Pero esto no es todo, en la calabaza también están la luteína y la ceaxatina, dos antioxidantes que se asocian a la prevención de trastornos oculares como las cataratas y que se cree que podrían ralentizar el desarrollo de la degeneración macular. 4. Mejora la piel, más beneficios del beta caroteno, nos protege de los rayos sub del sol causantes de las arrugas. Nos protege del sol, previene el cáncer de piel y neutraliza los radicales libres. La calabaza sirve para tener una piel más joven, y su pulpa se puede utilizar como mascarilla facial 100% natural que suaviza y exfolia la piel de la cara. 5. Es rica en hierro, hay que destacar la importante aportación de hierro que supone la calabaza, lo que permite una mejor regulación en el suministro de sangre del cuerpo y en la producción de nuevos tejidos sanguíneos. El hierro mantiene los niveles de sangre necesarios, proporcionando energía a todo el cuerpo por lo que es recomendable para personas con anemia o tras donar sangre. 6. Las semillas, un superalimento, aunque contienen minerales como el zinc, selenio, cobre y magnesio. El punto fuerte de las semillas de calabaza son el ácido oleico y la vitamina E, sin olvidar los fitoesteroles naturales que se utilizan para tratar enfermedades de próstata, vejiga o intestinales, además de reducir el colesterol. Incluso se dice que previenen el déficit de testosterona, mejorando el deseo y la salud sexual de los hombres. Se pueden consumir en aceite, crudas, tostadas o en puré. 7. Ayuda a dormir mejor. El tripófano es un antidepresivo. El organismo lo convierte en serotonina y niacina, lo que mejora el estado de ánimo. También nos sentiremos mejor si dormimos bien, para lo que este aminoácido es esencial. La calabaza y sus semillas ayudan a mejorar la calidad del sueño, sintiéndonos con más energía al despertar. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.